Ana Rosa y Patricia Pardo hablaron de sus preferencias. Hay pocos temas más llamativos para la audiencia de un programa de televisión que hablar de sexualidad. Vaya a saberse por qué, es un tema que genera un gran interés en los espectadores, y más si se trata de alguien confesando alguna inclinación particular. Seguramente por eso, y por querer ridiculizar según qué orientaciones o elecciones particulares, Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo hablaron del tema e intentaron ironizar sobre él. Todo comenzó cuando en el programa de Ana Rosa la veterana periodista y Patricia Pardo estaban comentando algunos ítems que se han agregado en los cursos de formación de la Policía Nacional, y que, claro está, quienes se presenten a las oposiciones a partir de ahora deberán conocer. Luego de intentar definir, muy a su estilo, términos como bisexual, pansexual o demisexual, tanto Ana Rosa Quintana como Patricia Pardo intentaron jugar con la ironía. Pero, cierto es que hay que tener arte para hacerlo correctamente. El paso de comedia no salió como ambas hubieran deseado. Así fue como comenzó la novia de Cristian Galvez señalando que ella no es bisexual, sino que se identifica con la demisexualidad, como si ambos términos fueran contradictorios uno con otro, cuando en realidad identifican situaciones totalmente distintas. Es que yo tengo que sentir algo por la persona. Si no siento nada, no puedo, señaló Patricia Pardo, haciendo un reduccionismo del término que es mucho más complejo que solo eso. Haciendo la pantomima de la inclusión. Por otra parte, Ana Rosa Quintana también quiso terciar en el paso de comedia. Y, casualmente, ella también, como Patricia Pardo, quiso aclarar que no le atraían las personas de su mismo sexo. Nunca me ha atraído sexualmente ninguna mujer. Tampoco me atraen todos los hombres. Me atrae el mío. Finalmente, Ana Rosa Quintana quiso zanjar el tema demostrando su ecuanimidad y tolerancia. Me parece bien que la gente viva su sexualidad como quiera. Ha dicho con la misma soltura con que se opone a la ley trans o ha ironizado, con la misma poca gracia que lo hizo con esto de las opciones sexuales. Sobre el añadido de progenitor gestante en una clara ampliación de derechos.